Yo les voy a platicar algo de cuando estaba en la secundaria, una anécdota que era mejor. O sea, a muchos no se acuerdan y obviamente yo me acuerdo y todavía digo, bueno, que abandonó lo que es estar chaval, chaval, chaval. Aquí, bueno, Gaby y yo alguna vez, digo, todavía lo sigo estimando, lo quiero mucho. Participamos en un desfile, que creo que fue el único desfile de disfraces que hubo, no me acuerdo en qué año, yo creo que fue el último, cuando estaba el profesor Lascano, la de la universidad, ahí la de las secundarias. Y el caso es que Gabriel se dispuso de un payaso y yo me distraqué. Escucha, estamos en la reunión. Escucha, escucha. En una carriola y a Gaby, nadie lo conoce, a mí me conocieron porque obviamente yo he disfrazado de bebé, pero pues nomás no, pero el Gaby iba disfrazado de payaso. Y lo conocieron porque yo iba disfrazado de bebé y como viéramos a copes, pues luego dijeron, no, pues ahí va el bebé, pues el Gaby es el payaso. El caso es que... Tu carnal no vino, el Javier, es la reunión de los exalumnos de la secundaria. Lo que me asombra es no haberme desfrazado de bebé, sino que... No, sí los invitamos a todo el mundo. La hermana de este muchacho que... El que no vio a los otros que no vio. A mí me gusta tu hermana. Fue la que me puso el pañal cuando estaba el cañón de ahí. ¿Eh? Tercer año y mi hermana de Gaby me puso el pañal. Acá con Rosentos Robles por la calle 8. A salir a desfilar, así era la cosa. Y no, bueno, no me apena decirlo, pero bueno, esa es la cosa. Pero no vino. Y ahora digo, ¿cómo es posible que se dieron las cifras? No sé, no sé a quién le diría que... Al Amado y al Paci, yo creo que le digo... Escucha, escucha. Esa vez yo iba a platicar de esto. Qué bueno que me adelanté. Sí, me acordé. Es que mi papá nos tejió los zapatos del payaso, de lona nos los hizo. Y mi hermana le tejió el pañal, los zapatos del bebé y todo. Y no, al final... Escucharon un popó ahí. Están diciendo sanégritos de la secundaria. Pero me acuerdo que nos hicieron una silla en el carrión, la dejábamos haciendo, con llantas. Pero de repente... Sí, ya mire fotos de la ranga, subió una foto de una bebé. La bebé le apretó las nalgas así. No, de la bebé. Y que le daba la... Y si quiere que le daba, le daba el pechita. Y iba como un payaso así. Y el bebé acá, toda amada. Y de repente se quiebra la pona. No, pues ni modo, joder. A ver cuándo... A ver cuándo viene. ¡Vaya la fecha! ¡Vaya la fecha! Yo no fui y me echó la culpa mía. Se quebró la tarde la marrón. Ah, bueno. Pues aquí estamos. Estoy grabando. Bueno, y aparte pues perdimos porque era... Dale, mañana... No sé qué, pero no nos vamos a apuntar. Mañana me hablas. No, 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 no. Mañana me hablas. Mañana me hablas. Pero íbamos de ronda mucha botana. Ni el profe Nacho descansada. Ni el profe Nacho descansada. Ni el profe Nacho descansada porque se me quedaba oyendo a mi profe Nacho. O sea, ¿Quién eres? Ahí está, pues. Dios maquillado. Ahí está, pues. Dale, pues, güey. Su perro quedaba. Al rato ya, pues, el Gaby, el bebé. Sí. Ah, ok, ok. Tienen a todas una anécdota de la secundaria. Se ven sacachora. Que nunca la voy a olvidar. Ahí tenemos fotos. Sí, a mí lo que no se me olvida es que como es que permití que la farina me pusiera el pañal. ¡Insisto! Oye, a todos los que nos conocen, a Mike y al Duño. ¿Quién conoce a Mike y al Duño? ¿Quién conoce a Mike y al Duño? ¿Vos? ¿Conocen a Mike y al Duño? ¿Al Mike y al Duño lo conocen? ¿Cachi? El Mike y, si usted se acuerda, era el presidente de la cooperativa. De la sociedad de alumnos. De la sociedad de alumnos. El primero era yo y él era el secretario. Entonces, él era el que cobraba, el que cobraba ahí los sándwiches, sándwiches refrescos, dulces. Dulce, chocolate, muégana, pipitoria. Todavía no te creen un chico, el chavo, 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 el chavo. Unos días se me ocurre una trácalas con él y le digo, ay, chico, ¿podemos hacer dinero? Te digo, ¿cómo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Famoso, tío! Mira, le digo yo. Yo llego, le digo, te doy, te pido un sándwich y un refresco y te doy un peso y me despedida de 10 y eso de a 20. ¡Meta, güey, te dimas! ¡No está! ¡Me cansa que, mi amigo! Cierro por los presentes. Y un día llegué yo y le digo, mira, todo el día, está llegado y le digo, hey, le dije, Mikey, ¿verdad? Un sándwich, un refresco, una sabrita, unos chocolates. Puta, mami, me dice, ya no, dámelo, cabrón, compadre. A mí, le pedí como 20 cosas y el Mikey viene asustado porque miraba a todos lados como si no le daban y 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 le daban.